Quiero creer que todo es bueno en la vida Quiero creer que todos son buenos en la vida Pero hay mucho espacio para el dolor Muchas contradicciones que hacen prueba al amor Los contratos sociales dejan mucho que desear Intereses individuales por los que hay que pelear Pero ahí estás tú, en tu perfecta imperfección Con la melodía de tus ojos haciendo canción Pero ahí estás tú, posible imposibilidad Con el ritmo de tus dedos suavizas mi verdad Quiero que estés en este baile de mi vida Te quiero sentir en este baile de mi vida Hay mucho espacio para la infelicidad Nuestras defensas frágiles no la pueden borrar La gente dejamos mucho que desear Por aquí parapeteando, tratando de estar Sé que no todo es bueno en la vida Sé que no todo es bueno en la vida Pero ahí estás tú, en tu perfecta imperfección Con la melodía de tus ojos coloreas mi canción Pero ahí estás tú, posible imposibilidad Con el toque de tus dedos le das ritmo a mi verdad Quiero que estés en este baile de mi vida Te quiero sentir en este baile de mi vida Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Gracias.